Buenos días a todos los lectores de Diario Chaco, estamos acá con el diputado provincial y candidato a presidente del Consejo Municipal por Resistencia, Alejandro Aradas, aquí en el edificio de Fiscalía de Administrativas, de Investigaciones Administrativas, donde realizó una presentación que nos va a explicar el motivo por qué está hoy acá en el edificio. Alejandro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, buenos días. Bueno, nosotros lo que vinimos a hacer hoy es, primero, a solicitar información si la Fiscalía de Investigación Administrativa actuó de oficio en la denuncia pública que han realizado contra la ministra Pia Chacho Cabana por algunas compras que, por lo menos, se presume irregulares por el monto, por la cantidad que se conoció hace muy poco a través de dirigentes piqueteros y hay una denuncia también presentada penalmente contra este ministerio en base a la misma compra. La verdad que despertó sospecha, por lo menos en nuestra situación, lo que venimos a hacer es pedir la intervención, si no lo ha hecho, pedir la intervención de la Fiscalía de Investigación Administrativa para que se pueda esclarecer, porque son más de 500 millones de pesos en una compra de colchones, ventiladores, aire acondicionados y, por el otro lado, hace más de dos meses que hay problemas de suministro de comedores escolares, de distintos tipos de asistencia y comedores en toda la provincia y la verdad que si hay para comprar cama, colchón, pero no hay para atender a los comedores, evidentemente hay una situación al menos sospechosa por parte nuestra, entendemos y creo que se merece que esto se pueda esclarecer y creo que la Fiscalía de Investigación Administrativa que tenemos como herramienta para llegar a la resolución de este problema, actúe de inmediatamente. Ella fue ahora electa, diputada provincial, ¿cree que puede influir ahora en esta investigación que se va a llevar a cabo? Nosotros lo que queremos es que se actúe rápido, porque nos parece de una situación gravísima las denuncias públicas y penales que se han realizado son un daño al erario público en el caso de que sean ciertas estas denuncias es un daño al erario público realmente muy grave y sobre todo porque nosotros necesitamos a partir de estas situaciones transparentar sobre todo en un área tan sensible como el desarrollo social, donde nosotros tenemos hoy una situación realmente urgente en materia alimentaria donde tenemos 54% de pobreza, que no se utilicen bien los fondos de un ministerio que justamente tiene como objetivo paliar la situación social, que se den estas compras con denuncias justamente no hechas por la oposición. Nosotros lo que venimos acá es a pedirle a la Fiscalía la intervención en el caso de lo que nos haya hecho, pero de un dirigente social, por ejemplo, que evidentemente conoce de primera mano la administración interna o le habrán facilitado la documentación porque en su denuncia pública muestra los papeles correspondientes a las determinadas compras y la verdad que eso alerta. alerta y mucho porque nosotros entendemos que un daño como ese en el área tan sensible de desarrollo social es para resolverlo de manera inmediata. ¿Esta presentación lleva solamente su firma o viene acompañada también de otros referentes del espacio? No, no, no. Nosotros firmamos yo en carácter de diputado provincial porque la verdad que cuando me pude hacer de la información me pareció sumamente grave lo que está pasando y creo que necesitamos que esto se investigue porque, como te dije y lo repito hasta el cansancio, me parece que la sociedad chaqueña está harta de la corrupción, está cansada de las irregularidades, pero sobre todo está con un hartazgo porque nada se resuelve, ninguna denuncia se resuelve, ninguna denuncia queda clara, nunca se sabe qué pasó con los dineros públicos y creo que nosotros tenemos que empezar a proponer una situación distinta en estas denuncias y que esto se resuelva y que se dé a conocer a la sociedad si se hizo bien la compra, si no se hizo bien la compra, si estaba permitida una compra directa por más de 500 millones en distintas etapas, si hubo irregularidades, si no se cumplió con alguna norma administrativa, si es verdad lo que dice la denuncia penal y la denuncia pública, creo que el pueblo del Chaco necesita empezar a cambiar ese hartazgo que tiene por no saber, por no resolver absolutamente ninguna denuncia a que se empiece a decir y cómo terminan las distintas resoluciones que nosotros venimos denunciando tanto en el Tribunal de Cuentas, tanto en Fiscalía de Investigación Administrativa y que se vuelva también a recuperar la confianza en los entes contra LOR, ¿no? Alejandro, además de la presentación contra Chacho Cabana, también está en curso la causa, después de la presentación que se hizo contra el dirigente social Tito López. En este sentido, queremos preguntarte cómo avanza esa presentación justamente contra López. Bueno, nosotros iniciamos el proceso judicial, ahora está en mano de la Fiscalía la resolución de esta denuncia que nosotros hicimos por una amenaza pública del dirigente Ramón López. Espero que también se tomen las medidas necesarias por parte de la justicia, porque como lo he manifestado, creo que todos los organismos del Estado tienen que empezar a funcionar para que el Chaco vuelva a tener la normalidad que necesita institucional. No puede ser que las denuncias no lleguen a ningún lado, que se haga presentación con pruebas, que se haga presentación con argumentos suficientes como por lo menos para poder investigar. Y la verdad que nunca se resuelve nada. Los entes contra LOR parecen estar pintados a la hora de llevar una respuesta que necesita el pueblo chaqueño, que tenemos que terminar con todas las irregularidades, con la falta de transparencia. Bueno, creo que tenemos que comenzar una vez por todas y nosotros cada vez que tenemos una oportunidad de presentarnos a los organismos de Contralor lo vamos a hacer. También hace poco tiempo, hace unos días, Tito López había comentado que el gobierno de la provincia, el gobierno de Capitanich, había asumido una serie de deudas, mantiene en realidad una serie de deudas, con fundaciones y movimientos sociales por la construcción de unas viviendas que estaban realizando. Si bien salió la orden de pago, desde el gobierno todavía se hizo caso omiso. En este sentido también queremos preguntarte si el gobierno entrante va a tomar esa deuda y saldarla o se van a hacer las auditorías correspondientes. Bueno, el gobernador electo fue muy claro con respecto a todas estas fundaciones. Siempre, por lo menos desde mi parte, hemos denunciado desde el primer día, que asumimos como diputado provincial, distintos casos y regularidades de dudas con respecto al trabajo de estas fundaciones, donde se le ha destinado gran parte del presupuesto provincial y siempre había denuncias por incumplimientos, no solo en materia de construcción de viviendas, sino en construcción de vereda, en todo lo que significaba depositar distintos montos en estas fundaciones. Nosotros entendíamos que a través de allí era el agujero negro, la caja negra del Estado para poder compensar o de alguna manera pagar a los punteros políticos que tenían trabajando como socios políticos durante todos estos 16 años. Y lo vamos a hacer a partir del 10 de diciembre con una fuerte auditoría para ver cuánto se destinaban a estas fundaciones, el cumplimiento de los distintos contratos y ver si las obras están terminadas, todas estas obras que se han realizado a través de fundaciones cooperativas, si se terminaron o si cometieron alguna irregularidad para con el pueblo chaqueño. La última de mi parte de Alejandro, estamos en víspera de lo que van a ser las elecciones municipales este próximo domingo acá en Resistencia, también en Macallé y Quitilipi. Queremos saber qué es lo que espera de estas elecciones. Está Roy Nikich en la lista que también está usted. ¿Qué es lo que espera de estos comicios? Bueno, la verdad que estamos con mucho entusiasmo para el domingo 5 de noviembre, donde se elige el intendente y concejales de la ciudad de Resistencia. La verdad que si uno se deja llevar por la recepción que hemos tenido desde la gente cuando entregábamos nuestra propuesta, creo que el domingo 5 de noviembre nos va a ir muy bien. Creo que el pueblo de la ciudad de Resistencia nos viene acompañando tanto el 18 de junio como el 17 de septiembre. Espero que se mantenga ese acompañamiento. Creo que va a ser así, estoy convencido que vamos a tener una gran elección y creo que estamos ante la posibilidad, gran posibilidad, de tener un triunfo importante el 5 de noviembre. Me parece que las otras opciones o propuestas políticas están muy lejos de lo que nosotros podemos ofrecer, que es la transparencia, la lucha contra la corrupción. La verdad que nosotros hemos tenido en este proceso electoral un andar realmente transparente. No hemos tenido que recorrer ni portales ni juzgados por hechos de denuncias de corrupción o malversación de fondo. Y creo que eso la gente de Resistencia lo valora mucho. Y creo que en la persona de Roy Nickits está en juego también una gestión que necesita muchísimo el ciudadano de Resistencia, que es olvidarse la corrupción. No nos olvidemos que cuatro años el ciudadano de Resistencia estuvo plagado de obras sin terminar, de obras con muchas dudas. No nos olvidemos la Plaza 25 de Mayo, la Laguna Arguello, el Parque Ode Febrero, el Parque Ábalos. Eso cargó de dudas al ciudadano de Resistencia para con la actual gestión y para con la candidata actual que representa al matrimonio de Gustavo Martínez y Elida Cuesta. Muchas gracias a usted, Alejandro. Gracias a ustedes. Tenemos la palabra de Alejandro Aradas, el candidato a presidente del Consejo de Resistencia y diputado provincial. En su presentación aquí, esta mañana, en la Fiscalía, ubicada en la calle Juan B. Justo 66, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Recuerden que vamos a tener en breve la nota al respecto de este tema en nuestro portal web www.diariochaco.com y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un muy buen día.